Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les cuento que les traigo un videíto con algunas cositas que me estuvieron llegando de SHEIN. Ustedes ya saben que estos videos a mí me encantan. Así que pues si a ustedes les gusta, tomen asiento, pónganse cómodas porque vamos a comenzar con el video del día de hoy. ¿Qué es la cocina? Voy a comenzar mostrándoles esta que es una tabla, chicas, que yo había estado viendo desde hace muchísimo tiempo ya. Pero es una tabla para picar acrílica. He de decir que venía esta bien empaquetada y la vamos a abrir acá juntas porque no les he quedado este plástico. Una tabla transparente. Trae plástico en la parte de arriba y en la parte de abajo de la tabla. Miren qué bonita está. Estas son las que se ponen en la barra, en la isla o en tu mesa y te pones aquí a picar tus verduras. Miren qué bonita está. Número dos, también estuve ordenando un set de vasos. Miren estos son de vidrio y estos también los estuve, ya los tenía vigiaditos desde hace un par de tiempo ya. Es de esos que traen su tapa, su tapita de madera, miren. Y también trae una pajilla. Este es el set de cuatro. Trae su pajilla. También es de vidrio, popote o pitillo. Creo que también es una forma de decirle a la pajilla. Nosotros la conocemos en el salvador como pajilla. Pero miren qué bonito está. Qué precioso. La verdad es que, ay, a mí me encanta este vaso. Siento que está como que bien, bien bonito. Trae un limpiador para la pajilla. Miren acá para que la podamos lavar. Vamos a seguir utilizando las cositas asterica. También estuve ordenando estas luces que a mí me emocionan mucho ponerlas en mi cuarto. No sé si las vamos a estar poniendo como atrás de la televisión porque he visto, por ejemplo, en mis jefes. Vienen así como atrás de la televisión para que cuando esté de noche uno las pueda encender y se ve súper, súper cute. Se ve súper bonito. Entonces viene un rollito de luces. Entonces viene un rollito de luces LED que nosotros le podemos cambiar los colores. Trae su control. Vamos a estar probando pronto. También les quiero mostrar estos organizadores. Miren que estuve ordenando porque quiero organizar el sink debajo del sink del baño y también debajo del sink de la cocina. Entonces venían este set que son tres. Este es el más grande. Vienen en diferentes tamaños. Este es el más grande. Viene este que es más medianito. Aquí ustedes van a estar viendo cuando yo los armé. Y viene este último que es el más pequeño. Miren, es el más. De largo es igual, pero de ancho este es el más pequeño. Entonces vamos a estar organizando un poquito lo que es la cocina y el baño porque necesitan mucha organización. Cuando uno trabaja ya no es lo mismo porque ya no se puede entregar al 100% a la casa. Pero se tiene que seguir haciendo el intento. Ok, y por último, pero no menos importante, estuve agarrando organizadores. Necesitaba para mi maquillaje. Y miren, me estuve ordenando este. Y está lo que les sigue de bello, la verdad. Me gusta bastante. Se mira súper bonito. Vamos a estar poniendo acá los labiales. Miren acá trae para poner los labiales, corrector y tal. Acá quizá vamos a estar poniendo los desmaquillados para desmaquillarme. No sé, se me ocurren varias cositas que podemos poner acá. Las esponjitas. Entonces trae estas dos como gavetitas. Y acá trae también para poner las brochas, las cremas, el skin care. Que yo últimamente he estado muy juiciosita con el skin care. Protector solar y tal. Así es que este vamos a ver si lo estamos poniendo en nuestro bañito. Para ya tenerlo más organizado y que se vea más bonito. Este video era como más unboxing de las cositas que me estuvieron llegando por motivos de tiempo. Porque pues como les digo, he estado trabajando bastante fuera de casa con los niños. Y he tratado de no perderme muchos momentos con ellos. Así es que... Ahí andan. Así es que pues nada, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Muchísimas gracias como siempre a Shein por patrocinarme estos videos. La verdad es que todo me encantó. Lo que más me emociona utilizar son los vasos y la tabla en la cocina. La verdad, siéndole honesta. Y también este organizador, bueno, en fin, todo. Todo me ha gustado y pues espero poderles mostrar en un próximo video cómo me queda todo ya organizado en el baño, en la cocina. Y ya cómo voy a estar utilizando los vasitos. Junto con estos videos, como siempre, les traigo un código de descuento que se los voy a dejar en los comentarios y también en la cajita de descripción. Para que vayan y si les gustó algo de lo que les mostré, pueden ahorrarse un 15%. Gracias Shein por confiar en mí, por seguirme enviando cositas. Gracias por el cariño, por el apoyo. Y pues nada, nos veremos en un siguiente video. Si este video te gustó, no te olvides dejarme tu like. Y si quieres compartirlo con alguien, lo puedes compartir. Te lo agradecería muchísimo. Nos veremos en un siguiente video, si Dios lo permite. Bye, bye. Ya doblé la ropa que tenía que doblar. Ya metí a lavar también. Y ahorita estamos acá afuera. Mira, Ángel está jugando con los niños ahí. Yo voy a aprovechar este tiempecito y me voy a poner a editar. A ver si puedo avanzar un poquito. Y editar unos videos que tengo que editar. También les subí un short ahorita en TikTok. Así es que andamos productivas. Productivas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El poder de la velocidad. El poder de la velocidad. Ay, Dios mío, se te acabó. Casi se me acaba. Se te acaba. Sí, se me está acabando. Ay, Dios. ¿Y cómo recargas ese poder? Con agua. No, así está en un vaso que alguien... Mira, mira, papi, mira. Ah, ay. Pero mañana se lo vamos al parque pero más temprano Porque a esta hora ya Llega mucho niño Y a Mayleni le da estrés eso No le gusta jugar mucho Se pueden caer o golpear Y a Ángel también le da estrés Él le comparte ese estrés a la niña Y May también se estresa Ella también Se pueden golpear con otro niño ¿Ya recargaste? ¿Poder? Más o menos A ver el diente Miren se le cayó el diente Bueno ayer se lo quitó ella Muy valiente ¿Dónde está el diente? Se le cayó El lunes tiene un día de foto Miren o se le va a ver que tiene chimuelo ahí Eso A ver a qué me parece ¿Cómo te sentís que ya se te cayó un diente más? ¿A quién se parece? ¿Cómo te sentís que ya se te cayó un diente más? Feliz Acá están mis hermanitos A ver está mi hermanito subiéndose por el tobogán Tanta lisa que me da cuando se sube en el tobogán Todo bien Ella está Y otra vez se desplaza Terminamos el día de hoy Ya no les seguí grabando porque Vinieron mis cuñados Y nos dejaron comidita Y cenamos Compartimos un ratito Entonces Ya Esperen Por esa razón ya no les pude seguir grabando Porque pues Se me olvidó la verdad La paso siempre también con ellos Que se me olvidó seguir grabando Lo malo de maquillarse Es la desmaquillada La verdad Vamos a hacer un live No sabemos qué desmaquillar No sabes qué No te voy a dar live Ok, me voy a A comenzar a desmaquillar Me voy a poner primero aceite de coco Como en los ojos Porque la verdad es que ese rímel Algo que no me gusta es Que es bien difícil de quitarme Escucho borroso No Miren Me estoy desmaquillando con aceite de coco Porque El La máscara de pestaña Sí, pero ya se durmió otra vez Ah, ok Si mañana en la mañana me despierto Con el maquillaje Negro Los ojos negros como de mapache Me da algo Me da ansiedad Vamos a ver quiénes se unen al live Por la noche A ver si es cierto que Se unen más personas En la noche Y Vamos a ver Hello, people Love us Saluden al vlog No nos habías contado Hi Y pues ni yo diciendo Hola, tengo la cámara Decí hi al vlog, bebé Ay Yo también Yo también Hi vlog Hola Según yo No me escuchan Sí, sí se oye Hola chicas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo les cuento que Con una noticia Que me tiene impactada Literal Impactada Estoy poniendo de esta Que yo la usaba Para las estrías Esta Porque tengo Esta que está Como a la mitad de llena Y pues me la quiero acabar Permíteme aquí Me voy a arrendar acá Vean chicas Este es mi outfit Una chaquetita De glow mode Y este es un set De glow mode Me voy a tomar el cafecito Afuera con Ángel Vean chicas La ramota Qué gran ramota Que se cayó del árbol Ahorita Ángel La va a cortar Pero ¿De dónde se cayó? Miren De ahí Ay no Yo pensé que era esta Dios mío Sí Hay que hablarle al señor A ver cuánto nos cobra Cómo terminó el árbol Los niños jueguen Dice Ya le quito las ramas Se los va a dejar aquí Para que ellos jueguen Miren Ya sacamos todo Allá Yo ando súper cansada Y ahorita lo que quiero hacer Es barrer un poquito Las flores Cerco Mami Mami Salta desde la punta Mami 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 Espérame Espérame Ya terminamos Con la ayuda del cuñado Vamos a tener que cortar este árbol Me siento triste Pero ni modo Es peligroso